Música 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 5 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 14 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 Que es la locura, ya muere me bella a mi lado Que va a rica cerrado Que es el sufrir chumbo, las vas a rica más locura Que es la locura, ya muere me bella a mi lado Que va a rica cerrado Oye, 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 oye Esa es más quebra, vuelta, 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 vuelta Como un fantástico futuro Oye, 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 oye În ella morena Oye, 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 oye Aunque no lo bailen, haga la cuenta. ¡Cintura! 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 ¡Cintura!